Pero te vas, Claudia, te vas a acercar al final del sexenio al Partido Verde, que es el López Obradorismo, que si nos dicen Claudia Ruiz Macié, al final del gobierno se pasó al López Obradorismo, sí sería una gran sorpresa. ¿Qué tal amigos de Legión Política? Yo soy Alfonso Poto. Nos encontramos el día de hoy a domingo 8 de octubre del 2023. Antes de comenzar con la nota, si les gusta, por favor apoyarme con un super like y compartirlo para que llegue a muchos más mexicanos. Pues comenzamos con la nota del día de hoy, donde después del ridículo que hizo Vandalito en todos los medios de expulsar a más de 20 priistas que ya habían renunciado, pues se hizo de la tarea el chayotero Ciro Gómez Leiva de buscar a Claudia Ruiz, asustado, donde le dijeron que la expriista se iba al partido de Morena y le dice y le implora, no nos puedes hacer esto. Estaba todo asustado. No se lo pueden perder, mexicanos. Vámonos con el intro y comenzamos. Esta nota de milenio de que el Consejo Político Nacional del PRI formalizó y a la salida de una serie de personas, 20 y tantas personas, pues es una expulsión del partido. Y entre esas personas aparece tu nombre, Claudia Ruiz Macié, senadora, periodista de toda la vida. Te notificaron. Estás notificada, Claudia. Gusto en saludarte. Buenos días. Buenos días, Ciro Manuel. La Claudia. Pues, ¿qué les puedo decir? Es un poco absurdo porque yo ya había renunciado al partido desde el 4 de julio. Lo recordamos. Es cuando menos curioso que te expulsen de un partido al cual ya no eres miembro, ¿no? Desde hace tres meses. Nada más para precisarle a la audiencia. Es público y notorio que yo renuncié al PRI, que me separé en consecuencia de mi renuncia al grupo parlamentario del PRI. Nunca se inició un proceso de expulsión antes, un procedimiento de expulsión. Se hubiera tenido en su caso que notificar a mi persona para que pudiera comparecer, etcétera, y seguir todo un procedimiento legal. Esto no sucedió. Yo renuncié voluntariamente. Nunca que yo recuerde en la historia del PRI, el Consejo Político Nacional, que no tiene facultades para ello, ha votado la expulsión de ningún militante porque no tiene facultades. Es un procedimiento en una instancia específica del partido. No se hizo así ni con el ingeniero Cárdenas, ni porfirio Muñoz, ni don Ricardo Monreal, con nadie, porque, bueno, hay reglas, hay todo un procedimiento jurídico que no es el caso. Insisto, yo ya había renunciado, entonces, pues, me sorprende, la verdad. Pues estás en la lista de los que fueron expulsados. Imagínate, es como si te expulsan a ti de un club al que ya no perteneces o no perteneciste nunca, ¿no? Yo renuncié, se formalizó, incluso, antes de que yo lo anunciara, ya había entregado mi renuncia ante las instancias del partido que tienen esa facultad, digamos, de conocer, y ya, pues, dos meses después me expulsan, es curiosísimo, la verdad. ¿Qué es lo que queríamos preguntar? ¿En algún momento te informaron que se te iniciaba un proceso de expulsión? No, jamás. O ayer, ayer, ¿se te dijo que quedabas formalmente expulsada? No, nunca se me, bueno, nunca se me notificó que hubiera un procedimiento de expulsión, que hubiera tenido que ser antes de hace tres meses que yo presenté mi renuncia, yo ya no soy miembro del PRI, y ayer, pues, entiendo que el Consejo Político Nacional de un partido al que no pertenezco, determina, ignoro con qué facultades, la expulsión de varias personas, y es todo lo que sé, pero, insisto, es como si hoy me notifican por la, bueno, me entero por los medios, que me expulsan, no sé, del club derrotado, o sea, que no pertenezco, pues, a ver, pues, qué curioso, ¿no? Muy chistoso, ¿no? La verdad es que no existe un procedimiento legal para ello, no soy miembro del PRI, yo notificé hace tres meses mi renuncia, que es un acto, pues, unilateral, nada más tenía que, en su caso, haberse notificado si es que quisiera el partido al INE, ¿no? Pero, digo, por modificación del registro partidario, pero nada más, es un acto personal, unilateral, y el Consejo Político Nacional no tiene nada que ver con las renuncias, mucho menos con las expulsiones que tienen un procedimiento normado, que es un procedimiento jurídico, y en donde, en todo caso, pues, tiene que comparecer la persona, ¿no?, como en cualquier procedimiento de sanción, y eso nunca ocurrió. Oye, senadora, ¿y cómo te va la vida sin el PRI? Porque, pues, de alguna forma, el periodo ordinario obtiene realmente poco, el a partir del 9 de septiembre, pero, pues, Corsi, ¿qué diferencias has visto de haber sido PRIista, como decido, toda la vida, y ahora que ya no lo ves? Pues, mira, en el marco del Senado, la verdad es que, muy bien, yo me siento muy bien en este inicio del periodo, he tenido la oportunidad, como siempre, de expresarme en tribuna, en comisiones, donde sigo participando, en fin, muy bien, mucha, pues, reconocimiento normal de parte de mis compañeros de otras bancadas, y te diría que, en ese sentido, toda la vida sigue, y sigue bien. Y fuera del Senado, pues, igual, incluso, pues, mucha gente que me reconoce la congruencia de haber dejado un partido en el que, pues, yo ya no compartía, ¿no?, las formas, la visión, los objetivos, incluso. Entonces, pues, bien y contenta, y viendo las alternativas de futuro, de participación política. Esas alternativas no son muchas, Claudia. Pues, mira, alternativas hay. Es la independencia, es el verde, es Movimiento Ciudadano, no hay más. Pues, sí, mira, pero hay alternativas, ¿no?, al final. ¿Opciones? Hay opciones, una de ellas, sin duda, es como hoy, seguir haciendo política desde la independencia, que no está mal, pero sí, no lo voy a negar, estoy en conversaciones con opciones políticas, y para mí será una definición que tiene que ver con los... Pero te vas, Claudia, ¿te vas a acercar al final del sexenio al Partido Verde, que es el López Obradorismo? Pues, mira, para ser honesta, yo no he tenido ninguna conversación con el Partido Verde. ¿Con Movimiento Ciudadano? Con Movimiento Ciudadano, sí, es un partido con el que siempre he simpatizado y tengo muchas coincidencias, yo soy, pues, una mujer liberal, progresista, y con una convicción democrática muy fuerte, y en ese sentido me gusta la forma en la que hace política y los posculados de Movimiento Ciudadano, estoy conversando con ellos, es una conversación que lleva mucho tiempo. Con ellos sí, con el verde no. Con el verde no, la verdad, no he tenido ningún acercamiento de ese tipo. Qué bueno que se aclara. De amigos que haya por ahí, ¿no? Sí, 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 pero porque si nos dicen Claudia Ruiz Macié, al final del gobierno se pasó al López Obradorismo, sí sería una gran sorpresa. Pero bueno, está siendo... Entendemos que... Yo siempre he procurado ser congruente, entonces, hoy para mí la verdad no sería un ejercicio de congresa con mi trayectoria y mis convicciones el acercarme a alguno de los partidos que integran el oficialismo. La verdad es que yo me ubico muy bien y cómoda en la oposición, y ahí voy a seguir. Muchas gracias, gracias, suerte en lo que decidas y en lo que hagas. Y gracias por esta aclaración, dice, ¿cómo que me expulsaron de donde yo ya ni estaba? Así de claro, el 4 de julio entregué mi renuncia y lo hice ante las instancias del partido que tienen que conocer de ese caso, ¿no? Bueno. Pero bueno, pues como ustedes, me sorprendí que me expulsen de donde no pertenezco, pues qué curioso. Y qué formitas tan curiosas esto de que una asamblea, que no tiene facultades para ello, vote la expulsión de militantes, y más curioso, cuando ya no eres militante. Gracias, gracias, Claudia. Buen día. Gracias, buen día. Muchas gracias. Bueno, pues ¿cómo que me expulsaron si yo ya me había ido? ¿Cómo que sea que si yo me fui sola? Pero bueno, interesante, no me veo en las filas del oficialismo. ¿Por qué es el Partido Verde? ¿Quiénes están yendo al Partido Verde que dicen que es su independencia y que el Verde? No, no, se van a López Obradorismo. A ver qué obtienen, que rescatan al final de este gobierno, de esta administración, que rescatan por el lado del Partido Verde. Claudia Ruiz Macías dice con Movimiento Ciudadano, sí, se entiende, Movimiento Ciudadano, con todo lo que se pueda criticar a Dante Delgado. Ha sido un partido opositor todo el tiempo, muy firme, muy claro, y creo que lo sigue siendo. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar a Ciro Gómez Leiva, asustado, sorprendido, no lo podía creer con todo esto que le llegó de información, donde le decían que se sumaba a las filas del Verde Claudia Ruiz. Y lo escucharon, no nos puedes hacer esto ya empezando esta lucha. Ah, pero si te vas a Movimiento Ciudadano, está bien, no hay problema. Es un cínico. Ya luego se le regresó así la sonrisita a este chayotero, donde ya le confirmó que no tenía pláticas con el partido de Morena, ni sobre todo un partido afiliado a Morena. Así que ya, casi se le sube el azúcar al pobre Ciro Gómez Leiva. Realmente estos chayoteros asustados. Pero pues gracias a Vandalito, con su gran trabajo de destruir al PRI, ya ni los ciudadanos, tanto que nosotros nos quejábamos, y nos seguimos quejando del terrible partido de oposición del PRI y del PAN, pues Vandalito está haciendo el trabajo sucio, está despedazando. Y pues nosotros vamos a hacer que se borre, se borre de esta hermosa, de este morso México, este partido que le dio la espalda a los mexicanos y a todos los ciudadanos que tanto necesitamos, de tanto que confiamos en las personas que los mexicanos abrazamos a la gente y pues realmente nos pagaron con atole con el dedo. Así que, pues seguir con la cuarta transformación, mexicanos, realmente los PRI nunca van a cambiar, van a seguir siendo los mismos. Vandalito sigue haciendo maromas, haciendo, siendo la misma burla de siempre, realmente que salga a los medios para decir estas babosadas de expulsiones, solo para llamar la atención. Y luego, como se los mostré en el video de ayer, realmente para hablar de Xochitl Gálvez. O sea, realmente no tienen nada, por más que quieran inflar a ese pequeño globo, se está, se está desvaneciendo. Realmente están totalmente desesperados y acabados. Seguir apoyando a la cuarta transformación, mexicanos, nunca lo olviden. Vamos todo con Morena y seguir apoyando a la doctora Claudia Sheba. Están desesperados. Eso es todo por hoy. Si les gustó, por favor apoyarme con un super like, compartir el video para que llegue a muchos más mexicanos. Y si no están suscritos a su canal Legión Política, activar la campanita para que les llegue una notificación de YouTube, donde subimos nuevos videos todos los días. Recuerden que ustedes tienen la última palabra, dejen un comentario, yo les estaré leyendo. Y nos vemos a las 10 de la noche en su canal Legión Vanguardia. Nos vemos en una próxima transmisión. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!